Pucha Bueno, hola gente, y ustedes acá danzamos El capítulo 3 de Minecraft Y ahora vamos a intentar Armar el portal Bueno, esperen que llego a la mina hasta el portal Bueno, acá ya llegamos Creo por allá ya estuvo Aquí se nos saca el tiempo ¿Dónde estuvimos nosotros? Por acá era, ¿no? En mi calle, todo pensé que había un bicho ahí Era por acá Acá Y acá bajamos, ¿eh? No había un bicho acá, ¿no? Ah, sí, me había acá tabla Nos fijamos que no había un bicho, ¿no? Un picamo Bueno, voy a detener los cosos Bueno, chicos, acá estamos Acá tengo nueve Y se pregunta ¿Y qué? ¿Y si falta otro? No importa porque el otro día Que estuve minando Se había cortado la grabación Y ahí había Creo que tenía tres O si no, no sé Tendría dos O uno O si no, no sé Y ahí estuve picando Y mientras estaba ahí Me fui rajando hasta mi casa Guardé el coso Salí del juego Y ahí fui a buscar ¿Pero qué en él? ¿Dónde hay una araña? Ah, ahí está la araña Hinchapelota Se escucha desde la otra esquina La araña de miércoles Bueno, iré hasta mi casa Bueno, chicos, acá estoy durmiendo Ya llegué a mi casa Y les voy a contar Lo que estaba diciendo Esperen Y miren Ahí tengo los doce Porque voy a poner Esto bloquee de mierda Y lo que vamos a hacer Es ir afuera Esperen Que se escucha mucho Mops acá afuera ¿Quién está hinchando Las pelotas? Dale Que se enfrente a mí Te imaginaba Había un creeper Ah, mira Acá hay una araña Me acercaste Aquí tenía huevos amarillos Y todo Te imaginaba Había un creeper No sé Porque estoy alucinado Con los creepers Estoy traumado Con los creepers Porque un día Me explotaron la casa Y no fue una explosión normal Si me destruyó La mitad de la casa O sea Returbina Y el portal Ojo Ah, esperen Me falta el coso Qué boludo Bueno, chicos Ya lo encontré Aquí está Bueno, a ver Si me sale bien Porque yo no soy De hacer portales A ver si los hago Para el culo Así era, ¿no? Ay, creo que me Sí, me faltan bloques Qué pelotudo Bueno, chicos Acá los conseguí Tacitas ¿Señora? Ahí está El portal La blenda Coña, cachincho De miedo No necesito comida Pucha No me dio nada No necesito comida Pero capaz que En el próximo episodio Para hoy voy a sacar Este árbol Pues muy Esperen que lo quite Listo Hasta se me rompió El coso De tanto romper el coso Bueno, ok No, el torche acá Tiene Por si acaso La volvamos a poner Y bueno, acá tenemos El portal Al end Que está muy fachero Me salieron dos bloques Pensé que me iban A durar Esos Pero no Y esperen Que me voy a ir A nether Pero Voy a armarme Bueno, no estoy tan armado Que digamos Me falta Un poco más de comida Uy, mira ¿Quién tenemos aquí? Mira, acá Para no te me escape Y tu comida Hacia Anda, me dio uno Una cosa le quiero decir Estos barcos Hicimos con robo a zapato Uno Hay que iré a cazar Para conseguir comida Después vuelvo Bueno chicos Lamentablemente Voy a conseguir Esta carne De la vaca Acaba de hacer Que maté hace rato Porque estuve buscando Y no encontré Un solito Bueno, allá hay un chancho Espero que me dé comida Bueno, me voy a agarrar Este modo Vamos a matar al chancho A ver si me da comida Pero voy a decir La huerta La huerta La huerta La La cosa Tampoco lo voy a matar A todos Porque estoy planeando Hacer una granja No sé cómo Pero lo intentaré hacer A ver si me das comida Chancho Para Quédate quieto Ay, no me di un carajola De Messi Uh, un pollo Un pollo Da mucho Mucho Listo Creo que con esto Estoy armado Creo, creo Bueno, este chancho Lo he dejado Dormir Lo he dejado Lo he dejado vivir Por ahora no voy a hacer nada con él Que sea grande Por chancho Dame algo De comer Oticago A palos La pu** Chama Mi Sorete Bueno, voy a comer Voy a cocinar Los pollo Y si no te voy a dar Papas fritas No te voy a dar papas fritas Y lo que me falta Es otro diamante Más Unos cosas Más un libro Para hacer la mesa De encantamientos Bueno, por ahora no me parece Listo ya tenemos Cocinado el pollo Y ahora vamos al Nether De serme suerte Vamos ¿Qué miércoles hace una oveja? Escúchala ¿Qué miércoles hace una oveja aquí? ¿Por qué graba? Ay, qué miércoles Ay, un gas No, no, no No me la contes No, no, gases No Decime que no me rompió el portal No Porque no traje fechero, loco No me rompas el portal Por favor No traje mechero Panito a comer Pucha No me dejas comer Bicho de mierda Venga, come Paje Me voy rajando Voy a perderlo ahorita Si es que puedo Creo que fue muy mala idea Ir al Nether Creo No me voy a alejar tanto Porque si no voy a perder el portal Ahí está Creo que lo perdí de vista Lo que necesitamos encontrar Son las Esas casas Y esto No sé para qué servía Vi que muchos la picaban Así que la pucha La picaré Por esto este Próximamente Se va a cortar El toque esto Así que Si esto se va a cortar En cualquier momento Iré al toque Ah, no, no, no No puedo No puedo Si me voy a cortar Y me voy a morir, loco Mejor me voy a A mi coso Por favor Que no tengo Por favor Ay, no Tan eso, bicho De mierda Todo es slime Negro Pero avanza No, está tirando bola Fuego Ay ¿Por dónde vine? Estoy perdido Ya que tengo el gas Este de miércoles ¿Dónde vine? ¿Por dónde vine? Ah, era para allá Para allá Recuerdo Para este bicho de mierda Por acá era Sí, acá hay una casa Espérate No, no, mía Que me perdí Ah, claro que esta harina De miércoles No, no, no No me la contes Corre Pero la Ahí está El portal Ahí voy ¿Cómo? ¿Para cómo me pegó? Así, así Ya entendí ¿Eh? ¿Hay dos? No, no me la contes Rajá El portal Rajá, rajá Dale, dale Antes que me rompan No Dale, dale Dale, dale La pucha No me dejan ir al portal Bueno, lo estoy combatiendo Para el culo Pero avanzá Pilotudo Ni así me rompen el portal Te rajá antes de que me vean Dale Tengo uno No, me rompieron el portal No, loco Encima tengo la harina Y mierda No, me voy a morir Yo le voy a morir Dale, dale Corre No, me rompieron el portal Ahora ¿Qué hago? Pero avanzá Avanzá Personaje Pero no agache Andate a cagar Pero reaparecí Pero la pucha Anda rápido Al portal Está el mechero Siento que lo guardé Esperen Yo chicos Voy rajando Está prendido Lo malo es que voy a aparecer En otro lado Y no voy a hacer Te voy a aparecer Ay no Ay no La puta madre Ay no Voy a morir Estoy cerca Estoy cerca Acá está esta cosa Era por acá Por acá era Ay no La harina Ay mierda No, loco Encima que tengo Los gases Ay loco Voy a tener Que hacer algo No puedo ir Con estos bichos De mierda Acá ¿Dónde vine? Movete No Pichas pelotas Hay tres Uy para no Un mato ¿Dónde? Acá está el portal Bueno este es el que vine Nada que ver Acá está el portal Que me destruyeron Los bichos De mierda Pucha Avanza No tengo comida Cuenta Activarlos Eh Ahí está Le maté a uno Para Pero mover Ay bueno Chicos Lamentablemente No podré Es muy imposible Luchar contra los bichos Y lamentablemente Tendré que conseguir Todo de vuelta Por ahora dejaré El coso Por acá Salió mal Si salió mal Ay O sea Tenía un pico De diamante Tenía armadura No Que volumen Me hubiera esperado Me fui muy antes Bueno chicos Lamentablemente Seguiré con la serie Obvio No la voy a cancelar Como siempre Sino que seguiré Con la serie Intentando Conseguir más cosas Y eso Y bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Y adiós No la voy a cancelar